Nace, muere, vuelve a nacer, muere, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. No termina. Es una misión lunar. Las reencarnaciones son infinitas. Uno no logra salirse del ciclo. Y este es el destino. Este es el destino. El destino del hombre es un destino sin fin. Un destino sin fin. Un destino que se hace de unir y venir, del título de que hemos hablado, que dura para siempre. Pero sin embargo, el hombre intuye, yo no sé si aquí he de poner un paréntesis, la idea de tiempo el hombre la tenía mejor que nosotros. Nosotros tenemos el tiempo, y como hemos logrado apresarlo en un calendario, de que hablaba ahora, creemos que no hay más tiempo que el calendario. Y decimos, bueno, pues, cada año es igual. No es verdad, no hay ningún año igual. Los años son iguales, pero lo que pasa en dos años es nunca igual. El año que viene tendrá doce meses como este, pero yo ya no estaré en el año que viene como estoy en este. Ya tendré un año más. Esta es la espiral, la serpiente. O sea, que el calendario cíclico, pero en vez de ponerle así, lo pones en vertical, entonces resulta que cuando estás en el mismo punto el año que viene, está en el mismo punto, pero en el punto más alto. Claro, en vez de poner espiral, que es lo que inventan los lunares, pongan ustedes círculos, uno sobre otro, pero unidos. Entonces tú, estás por aquí, estás la vuelta de un año, estás en los doce meses, cuando estés, vuelvas a estar aquí el año que viene, no estás aquí, estás aquí ya. Estás en el mismo lugar de vertical, pero no en la misma altura. Otra vez, el descubrimiento de la espiral es muy importante porque es una explicación de la historia, que Platón, por ejemplo, utilizó con la rueda del carro. El paréntesis que quería abrir, lo abriré ahora y se entenderá mejor. El año es una rueda. Ya la expliqué el otro día, ahora ya vamos a poner datos. La rueda es una rueda y tú dices, bueno, pues mira, ves, tú empiezas aquí, abajo, durante doce meses la rueda da la vuelta y el día treinta y uno de diciembre vuelves a estar abajo, como estamos al principio. Y Platón dice, esto es verdad, y será siempre igual, tú duras ochenta años, ochenta vueltas que da la rueda, la tuya, ¿no? Pero es como la rueda del carro, de forma que el año que viene, el punto A, que partió abajo, volverá a estar abajo, pero la rueda no estaba donde estaba, ya habrá corrido hasta allá. Entonces, la rueda rueda, pero se desplaza a la vez. Bueno, la espiral, esto es decir, en vertical es una espiral. Tú vas dando vueltas, es la rueda que ha vuelto así, no, no vuelta así, la rueda vuelta así, así, de forma que da la vuelta siempre sobre sí misma, pero cada vez que da una vuelta está en un plano diferente, adquirido una altura. Con lo cual viene la idea del tiempo en la historia. El tiempo en la historia es cumulativo, y eso es típico lunar también. Cumulativo, ¿qué quiere decir? Que no se repite inútilmente, sino que cada vez que se repite, se repite sobre la repetición anterior. No ignorándola, ignorándose en una rueda muerta, como esta vez de caminar con la bicicleta fija, ¿no? Un móvil o una rueda que se mueva en el aire, entonces se mueve siempre sobre sí misma en el mismo sitio. Esa no es la rueda de la historia. La rueda de la historia es una rueda que se mueve en el suelo. Lo cual quiere decir que se mueve sobre sí misma, pero no en el mismo sitio. Al moverse se desplaza. Esto descubrió el hombre al observar la luna, y llegó a la conclusión que todavía hoy tenemos. La historia, entonces, no es una repetición inútil, sino que es cumulativa. El año que viene, día 7 de febrero, será igual que hoy 7 de febrero, pero yo tendré un año más, no estaré en este sitio. Para bien o para mal, yo a lo mejor estaré más allá o más acá, pero no estaré igual. Será 7 de febrero. Entonces podría suceder, que no sucede, que también fuera viernes, es igual, y que también sea luna nueva, también. Pero sin embargo, yo, o sea, el móvil, no estará en el mismo sitio. Con lo cual se dice que la historia no es inútil. ¿Lo ven? Si es una rueda muerta, se puede dar vueltas, que no se desplaza, es inútil. A una rueda tocando tierra no es inútil, aunque de las vueltas porque se mueve, se desplaza. Bueno, pues la historia es cumulativa, no es inútil, sino cumulativa. Lo cual quiere decir que a medida que pasa el tiempo, el hombre acumula experiencias y se enriquece, tal como hemos explicado hoy. Yo creo que el hombre primitivo, el ejemplo que quería poner, o el paréntesis que habría, tenía además una idea más importante y más lunar todavía. Así como la luna preside los años que se suceden, y los años se suceden cada año a alturas diferentes, o en situaciones diferentes, la luna llevó al hombre a descubrir otra cosa. Y es que no solamente es circular el mes, se repiten los meses, ¿no? No solamente es circular el grupo de doce meses, que llamamos año, sino que luego hay grupos de docenas de años, de cientos de docenas de años, años cósmicos, todo eso el hombre lo se ve muy bien, muy bien. Eso que quiere decir, que el hombre se daba cuenta de que la acumulación, es cumulativa, o sea, la historia que pasa acumula, de forma que llega un momento en que también tiene un ciclo superior. Si cuatro semanas hacen un mes, doce meses hace un año, entonces debería preguntarse, ¿y doce años qué hacen? No sé, ya no lo sabemos. ¿Y doce por doce años, doce docenas de años qué hacen? Ellos lo sabían. Los hijos todavía lo saben, claro. Y de hecho, el descubrimiento del vaivén de la luna, o del devenir de la historia, que digo que es el gran descubrimiento del hombre, le llegó a unos ciclos superiores, de categorías superiores, que él consideraba operantes que trabajaban sobre la creación. Y lo decía de una manera, las cosas tienen edades. Edades. Las edades del hombre, pues, son los años. Si yo digo, fulano tiene sesenta años, me entendéis muy bien, ¿no? Bueno, pero, ¿y las montañas? Ya está. Ahora viene la luna, a ver cómo la vida. Tienen edades. Pero evidentemente las edades de la montaña no son las edades del hombre. Si tú con ochenta años envejeces has de volver al agua, una montaña, a lo mejor dura ochenta mil años. Ya empezó a empezar a volver, ahora que no está en el agua, que es lo que pasó con el diluvio, que arregla las cosas. Ochenta mil años. Hombre, ¿esto cómo se hace? Ah, no, esto es diferente. Y las flores, también tienen edades. Y las abejas. Las abejas que duran una semanita, o sea, que no hay jamás una abeja, así su gran ciclo anual que no es tan normal, una abeja que nazca en primavera, no sabrá jamás lo que es el verano, no deja. Y el hombre primitivo sí se daba cuenta. O una abeja que nazca en invierno, no sabrá jamás lo que es la primavera, no lo alcanza. Entonces tienen edades diferentes. La flor, por ejemplo. Hoy podemos acudir a una figura de lo que querían decir, de lo que intuían los primitivos, cuando la hacemos con la fotografía. Tu fotografía es una flor que se abre, claro, y pones la máquina y dura tres días. Pero luego le pasas a velocidad grande, porque tú ves la flor. ¿Qué has hecho? Has pasado el tiempo de la flor a tu tiempo. Debidas a una flor que se está abriendo, no la ves abrirse. Porque es demasiado lento el tiempo de la flor. Y te cansas, y te vas. Ahora, si la puedes captar con una máquina, que la puede captar. Entonces, tú has estado fotografiando la flor durante tres días, ¿verdad? Y tienes, pues, doscientas metros de migración. Arcaísta migración, a la velocidad correspondiente, y reduce los tres días de la flor a un minuto, y te vas a decir, ¿sí, sí, sí? ¿La ves? No hay que más que reducir. Pues, eso sabían los primitivos ya. Cada cosa tiene su ciclo. Lo tiene el animal, lo tiene la flor, lo tiene la mujer, lo tiene la creación interna, lo tienen las aguas, lo tienen las estaciones, primavera, verano, es lunar también, aun cuando nace el sol, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que el hombre tenía la idea de que el tiempo que estamos observando pertenece a calidades, a dimensiones que no podemos observar. Y también se puede decir que es un ejemplo muy yoiego. Creo que es una oveja que esté pasiendo en cualquier parte en un prado. Esta oveja no ve más que la hierba que ve, la que no ve, ni la ve, ni sabe que esté, ni le interesa que esté. Fíjate. O sea que es presente. Ve como el tiempo de la oveja es un tiempo, bueno, lo llamamos presente porque no tiene dimensión ninguna. Además, la oveja que está pasiendo no sabe que hay pastas verdes en Siberia, ni sabe que exista Siberia, ni le interesa a Siberia. Ahora, en vez de la oveja pasa al hombre. El hombre está comiendo aquí un plato de lentejas y sabe que hay lentejas en Ávila, o judías mejores en Ávila, y sabe que las hay en Italia, y sabe que en este momento no las hay en Inglaterra, por ejemplo. Y a nadie le interesa. No solamente sabe que hay cosas que no están en su ámbito, sino que le interesa. Vamos a ver cómo deben hacer en Siberia para criar lentejas. Entonces, esta posibilidad que tiene el hombre de proyectarse más allá es sencillamente una proyección temporal. Fijarse que bien. El hombre espacio-temporal está preocupado por todo espacio y por todo tiempo. El animal y la planta menos están preocupados, si tienen preocupación, por un espacio mucho más limitado y por un tiempo mucho más corto. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el hombre que sabe lo que es un calendario, lo que son estaciones y lo que son ciclos, sabe que estos ciclos están integrados dentro de otros ciclos. La oveja pertenece a un ciclo mucho más reducido y no sabe, bueno, pongan la abeja de que hablamos, la abeja tiene un ciclo de tres semanas, bueno, pues no sabe, por tanto, que hay un verano si ella no está en invierno y mucho menos sabe que hay unas cosas que son verano, primavera, 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 y que luego se repite y no sabe jamás la vez. Ya no sabe ni por primera vez. Si es de primavera no sabe que hay verano y menos sabe que hay un ciclo que tiene primavera, verano, primavera, y invierno. Y viene la pregunta, el hombre de la luna ha descubierto otra cosa y si yo en mi tiempo soy como la abeja y resulta que mi vida la vida son 80 años y ahí paro o el calendario es un año no puedo estar cometiendo el error de la abeja y sin darme cuenta de que yo que vivo 80 años no tengo tiempo de llegar a los 80 que vendrán que pueden ser la explicación de los 80 que vivo y si pudiera haber más a lo mejor vería que mis 80 años y los otros que no veré y los otros que no veré metidos todos en un saco dan un ciclo de 14.000 años por ejemplo como en el caso de Roma de 14.000 años en la cual en el cual se da el ciclo completo de explicaciones y de vidas humanas. De otra forma por tanto el destino del hombre es misterioso es oscuro sencillamente porque el tiempo del hombre no es el tiempo cósmico. Si el hombre lograra hacer que su tiempo fuera un tiempo total en este tiempo vería la explicación de todo el destino del humano como si la abeja quisiera explicarse la abeja de verano quisiera explicarse por qué su hermana de invierno se muere de frío no sólo puede explicarse no sabe lo que es frío la de verano y el hombre y el hombre de hoy del siglo XX se pregunta bueno ¿qué está pasando? la explicación está que estamos empezando un ciclo cuya explicación es para el año 4024 todo esto se lo decía el hombre primitivo y le cogió tal terror al tiempo que lo sacralizó hay que exorcizar el tiempo el tiempo es una bueno pues un raiden que no tiene sentido más que si lo metes en la dimensión cósmica y por eso el hombre inventa el tiempo sagrado el tiempo de los dioses todavía perdida perdida tanto que el hombre no sabe vivir sin este tiempo ustedes cogen un calendario y eliminen todos los domingos la Pascua o la Navidad a ver qué calendario les queda se perderán como en el desierto pero si no hay referencia si esto parece un desierto porque hay momentos en que el tiempo se hace trascendental se pasa a otro ciclo son los domingos que no son como los demás días o es la Pascua o es la Navidad o es la fiesta del carnaval que estamos celebrando lo cual hace que el ciclo tenga un sentido y que el hombre se oriente en el sentido del tiempo bueno me parece que dicho lo principal es una lección un poco dura pero muy bonita si le dan vuelta si la piensan verán como en realidad define el ser del hombre aquí están las grandes preguntas contestadas pero lunarmente o lunáticamente no está ¿por qué venimos a la vida? ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? ¿qué será de mí mañana? ¿y cuando me muera quién seré? esto está aquí ¿y por qué las cosas van bien y mal blanco y negro bocetada y beso? ¿por qué? está aquí todo todo esto está aquí el destino del hombre el sentido de la historia y el vaivén o el dualismo histórico del hombre es totalmente lunar el hombre primitivo lo vio y lo formuló maravillosamente tan maravillosamente que si ustedes se empeñaran en este momento en eliminar de nosotros lo que está en la pizarra nos perderíamos o sea que el acierto es tan radical que el hombre del siglo XX que está desprendido de todo si se desprendiera de la luna no le queda nada pensamos por medidas esto tiene un metro esto es lunar pensamos por medidas de tiempo esto ha durado una hora es lunar pensamos por ejemplo cuando nos consolamos hoy tengo un día malo mañana será mejor no hay mal que se nos dure esto es lunar cuando yo me muera ¿qué pasa? esta pregunta es lunar y la respuesta también yo le perdonco que no nos damos cuenta de lo que estamos usando estas cosas tan elementales tan primitivas tan perfectamente dichas por hombres que no sabían tanto como nosotros o que quizás sabían más ¿quieren que discutamos algún punto de los que hemos expuesto hoy? y de día y de día la mujer y la serpiente no tenemos tiempo pues está en todas las mitologías la mujer y la serpiente en el génesis ¿quién tentó a Eva? la serpiente claro sí veían un símbolo de fecundación la serpiente y por otra parte pero un símbolo de fecundación que era lunar o sea tenebroso no claro pero para esto hay que recordar lo que dije otro día de pasada que la gente lo acaba de entender y es que el hombre hace muy poco tiempo que sabe cómo nacen los hombres el hombre el hombre hacía el amor desde siempre pero no sabía que el amor hacía niños no, no los niños venían de los pozos o de las cigüeñas pero no para los niños para el mayor el hombre no relacionó el nacimiento de hombres con el acto sexual hace dos días que lo sabían dos días que decir pues fue el neolítico más o menos y entonces la serpiente tenía una importancia tremenda claro porque es lunar es lunar bueno a veces es querido estamos atreviendo y es como el cíclico en occidente es temido la serpiente da asco en el repele y en el oriente se la adora como todos los animales que son animales acuáticos el dragón la serpiente son de luna también animales acuáticos son siempre lunares el caracol la rana uy el mundo el mundo hay una leyenda el mundo nació de una rana estadió la rana y salió del mundo es otra vez del agua es una forma de decir que el mundo nació del agua nació de una rana los lunares acuáticos son todos lunares y todos generativos por eso la serpiente es fecunda por favor el movimiento del ser al no ser o de la vida a la muerte en ese cambio sin traducción no es incondicional si vivimos personal o perdón es la persona me pregunta a mí o a los lunáticos al siglo de la luna al cambio la reencarnación no es nunca inútil con la rueda o sea que yo me muero y volveré a nacer y seré yo pero no el mismo seré yo entiende es una reencarnación se acumula por lo tanto yo seré todo lo que era con otras posibilidades que no tenía aquí porque me he regenerado es una serie de movimientos si si es una serie de movimientos como la rueda que decía Platón la rueda se mueve pero nunca pisa al mismo sitio aun cuando se repite la vuelta porque cada vuelta es igual en la rueda pero sin embargo la próxima rueda la rueda la próxima vuelta que ve ya no pisa al mismo sitio que antes pero el sitio que pisará en la siguiente vuelta no lo podía pisar sin haber dado la primera pues como es cumulativo si yo no cojo la rueda y la levanto si la rueda va como toca entonces no tiene más manera la rueda de llegar allá más que pisar por aquí no acumula lo que hace que pueda llegar allá es acumular el haber pasado al haber pasado por aquí hasta que llegue allá y en las personas pasa igual según ellos claro que como no son filósofos estamos en elementos muy primitivos tampoco les interesa demasiado el tema filosófico no son filósofos no les dirán así existencialmente o esencialmente pero sin embargo de alguna forma están diciendo que las cosas como la montaña o la persona se degeneran mientras están en vida la vida carcome y se regeneran mientras están en muerte lo cual quiere decir que al volver a nacer son los niños regenerados regenerados el Cristo recogió esta idea ¿eh? sí el que no renace es regenerado por segunda vez no puede entrar eso es el Cristo o sea que el nacer no aprovecha porque desgasta y hay que coger un nacimiento con lo cual rompe el maleficio de la luna hay que recoger un segundo nacimiento en el cual ya no te desgastes con lo cual ha roto el maleficio no se va a significar que entras en la eternidad de alguna manera no por segunda vez por segunda vez sino aquí por segunda vez del agua y el espíritu además pon el agua que es otra vez el tema del agua y el espíritu bueno es que no hay que confundir lo que nosotros pensamos con lo que yo he expuesto un sistema mitológico que es muy bueno porque es el el entramado sobre el cual tejemos nosotros eso no se puede ignorar todo esto lo estamos usando todavía hoy pero creo que usted le está preguntando bueno y hoy que pensamos bueno este es otro tema entonces sería el pensamiento filosófico actual usted pregunta quería saber lo que lo que la pregunta para la actualidad ¿no? bueno también se puede contestar pero ya no se contesta ahí la idea sería volver al tema y ver que piensan ellos de todo esto hoy en día ya estamos utilizando esto pero para otras traducciones estamos pensando de otra manera sin duda y creo que más acertadamente en ciertos puntos no hay mucha diferencia en realidad las figuras greco-romanas o latinas son las mismas ten en cuenta que Diana es la cazadora que va por las selvas las selvas son de Diana son de la luna visto que Horacio habla de la luna dueña de las selvas y Artemisa es igual Artemis no es más que la que renace y reaparece siempre estos ya son aspectos de la luna pero es la misma figura no tiene nada que ver que por ejemplo una pudiera dignificar la luna y en la otra la luna en el guante o creciente no eso será en casos muy concretos que yo ya no conozco pero no sé sistemáticamente no que Diana sea siempre la luna llena por ejemplo no es verdad aunque en algún momento en algún pensador pudiera encontrarse no hay que excluirlo muy fácil es así sí que lo relacionan con la luna sí sí sin duda sin duda pero ya Diana no ya lo vimos el sol el sol hay que ponerlo en otro conjunto que ya está estudiado si logro decirlo el sol está en un ambiente de luz y de razón y esto no es razonable esto es incontrolable ha hecho bien preguntarlo claro como corremos tanto esto no es razonable como ustedes ven yo lo razono para exponerlo no nos equivoquemos yo para exponerlo he razonado pero sin embargo aquí no hay razón ninguna esto es destino esto es unir lo que se teje ya puedes hacer lo que quieras esto se teje y ya puedes hacer lo que quieres cuando viene la atropos a cortar con la tijera corta se llamará cáncer o se llamará un tío de 90 kilos lleno de salud le da igual a atropos corta aquí no hay razón ninguna no preguntes y por qué es así no, por qué no por ejemplo y por qué cuando una larva sale del agua empieza el tiempo a comérsela no, no, esto es así es la vida la vida no es explicación el sol en cambio es luz es razón ¿se acuerdan? el sol es razón el hombre solar ve las cosas notar que no suelen coincidir como religiones por tanto el hombre de aquí no es el del sol claro, estos son modos de pensar por tanto mitologías el hombre del sol mete el sol y el sol tiene la peculiaridad de que no crea ciclos porque el ciclo en mi cuerpo es un día y siempre es el mismo aunque es diferente al nacer según ellos y por otra parte ilumina las cosas la razón del hombre el foco del hombre es solar en cambio esto no tiene nada que ver con el sol esto está escrito así es así es el destino del hombre se hace así no se puede ir recto es titubeo no se puede ser siempre vivo hay que pasar por la muerte tampoco se queda uno siempre muerto hay que venir a la vida esto es explicación lunar que no explica nada hay que poner la pareja de esta manera si ponemos el sol como luz como mente aquí abajo habría que poner bueno, el sol sol y luz en este caso pondríamos que el correspondiente de la mente es su fe el alma y entonces con el alma pondríamos la luna todavía podríamos continuar siendo griegos y más allá del psique pondríamos el soma que es el cuerpo y con el soma iría la tierra y así tendríamos la tríada completa o sea que los elementos son sol luna y tierra en el hombre que siempre hay proyección el sol se proyecta como pensamiento la luna se proyecta como alma el alma es como está también ahí metida no la vemos está un poco sublunar un poco tenebrosa un poco caprichosa que no la podemos manipular como la luz y el soma que es el cuerpo que es lo que tenemos que vemos bien pertenece a la tierra y de hecho el cuerpo vuelve a la tierra como la suje pertenece a la luna como la luz pon por ejemplo el agua en vez de la luna que es equivalente y verás tú como el alma se regenera por el agua no es así el bautismo los hindúes en el Ganges si tienen pecados el alma estropeada ¿cómo se regenera? se meten en el agua y salen con el alma nueva el agua regenera el bautismo por ejemplo claro por lo tanto el alma tiene relación con el agua con la luna el sol o la mente con el sol y el soma con la tierra hay alguna relación también entre lo inmaterial y lo material ¿hay una determinación entre ambos? en la luna ahí estamos viendo que la mente y el sol en la que usted y la luna son inmateriales no en las mitologías primitivas no porque el hombre no distinguía entre material e inmaterial más bien distinguía entre hombres y concreta mucho el hombre concretiza mucho lo material e inmaterial es de Platón ya hay que acercarse mucho a los griegos a los socráticos desde los socráticos para allá no hay esta distinción yo diría que incluso esto es material en cuanto el hombre yo pienso bueno pues no cree usted que el pensamiento es algo muy inmaterial es algo que el hombre toca de alguna forma no, no yo no diría esto es demasiado griego demasiado reciente para decirlo ¿cuáles son las otras dos partes primeras antes del átropo? primero closo closo en griego significa la la que hila la que teje la que teje la araña la idea de la araña pues la que tiene la rueca es la que cis la que cis que es la que rueda y átropos la tercera que es la que corta la implacable átropos significa implacable ¿cuáles son las que son las que son las que castor y polices castor y polices esta es la mitología latina muy hermosa eran dos hermanos gemelos genuis son el signo de genuis genuis con dos hermanos gemelis claro son castor y polus los cuales uno era blanco el otro negro uno era bueno el otro malo y uno se mató al otro claro el el si pues que es el diccionario castor y polus pero respecto a la uy hay una leyenda muy hermosa los gemelis lo saben de memoria lo sabemos de memoria lo que son todas las personalidades si ya lo creo pero si si los latinos decían que el hombre es por por necesidad gemelis esto es lunático otra vez gemelis el día del hombre se comporta diferentemente en la vida y en las situaciones es un gemelis aun los que no lo son son gemelis el ser del hombre es doble es lunar y solar y se comporta bien y mal y es verdad y se comporta blanco y negro y ama y odia a veces al mismo tiempo de la misma persona esto es título de gemelis ¿no se ha dicho antes de las religiones solares o o lunáticas el hombre no tenía estas dos religiones ¿no? no esto es ya es greco-romano ¿no? la idea de religión el tema es religión pero vamos a ver la idea no digamos mitológica la idea mitológica o mítica de conjuntos que hoy parecen filosóficos no lo son son conjuntos vitales para el hombre no suelen coincidir sino en las ya en el Mediterráneo los mesopotámicos por ejemplo si los hombres se reciban más por la luna que por el sol el sol también lo tendrían mitificado o les institucionaría si eran por ejemplo politeístas sí en las divinidades pero no de forma mítica en el sentido de que le sea una mitología explicativa de la vida por eso habría que explicar lo que es religión en este momento o sea que el sol hace su carrera es admirable pero que sea una clave interpretativa de la vida según la cual tú tienes que vivir no esto lo hace la mitología a la cual estás ascrita luego hay contaminaciones se llaman contaminaciones de mitologías y es que a lo mejor un pueblo conquistado por otro como pasó con Roma y Grecia a veces se sobreponen y es cuando sobreviene el politeísmo y la gran confusión que suele coincidir con un escepticismo religioso que es el caso de Piterón en el de los dioses ¿no? como había visto la superposición dividido de Grecia y Roma y vio que los dioses pues convivían tan en paz y eran tan diferentes digo aquí no hay dioses que normalmente cuando hay contaminación de mitologías decrece la religiosidad es lógico en el de los dioses y en el politismo claro pero creo que nos vamos muy tarde gracias y perdonen aplausos aplausos Gracias.